Lucha Libre AAA La gran intriga y sospecha de quienes van a ser los nuevos luchadores sorpresa que van a ver en esta cartelera La verdad yo espero como les dije en el último video que sean La Parca Jr. y Abismo Negro Jr. o mejor conocidos como Cary la Momia Jr. y El Fiscal Que son los hijos legítimos de ambos luchadores Y bueno la verdad yo espero que si sea esta gran sorpresa al fin Aunque siento que debió haber sido mejor en como se llama en triple manía Porque bueno triple manía pues es el magno evento de la AAA Y creo que hubiera sido una gran oportunidad para hacer debutar a estos ambos jóvenes luchadores de la caravana estelar Pero lamentablemente tengo sospechas de que van a ser el nuevo Drago Y la nueva creación de AAA que es creo que la copia de Gronda Triple X mejor conocido como Belsegor Que es como un tipo demonio Pero bueno vamos a darles el apoyo a estos luchadores Tanto a los que yo creo que van a salir hasta los que bueno que ya están en la cartelera oficial de la caravana estelar Así que sin más preámbulo y aparte que les presumo mi nueva máscara de Abismo Negro Jr. Que bueno no es oficial o es una máscara custom que les dejaré el video de como salvamos esta máscara de Abismo Negro Que era muy diferente a lo que luce ahora Y bueno sin más preámbulo Comencemos A punto de reaccionar a verano de escándalo que ya empezó esta gran función de lucha libre en Aguascalientes Y ya vienen los Vipers Ok esta es la lucha del campeonato de tercias Entre los Vipers y si no me equivoco con la NGD Y bueno para apoyar a Abismo Negro Jr. pues aquí traigo esta máscara que les mostré en la introducción del video Que es una máscara custom que restauramos en el canal Les dejaré el video de cuando la restauramos Aquí abajo en la descripción el link Al igual que de mi red social de Instagram CharlyMDProCollection Y bueno vamos a hacer cambios de máscara rápido para apoyar a los Vipers Extreme Segunda versión Y la bienvenida que le damos Al hombre que reencarna la serpiente emplumada De Big Basta ¡Toxin! Está Toxin, está Psicosis Y está Abismo Negro Jr. ¡La oscuridad total! ¡Abismo! ¡Negro Jr. ¡Ah ya le quitaron el Jr. ¡Y el líder de la pandilla más venenosa en la lucha libre! ¡Con toda la experiencia! ¡Aquí está! Creo que aquí esta va a ser la... Si no me equivoco una lucha que tiene un luchador sorpresa si no me equivoco en la cartelera ¡Ah no mentira! No, no, no es cierto Es mentira, es mentira, es mentira Bueno aquí ya está la entrada de los Vipers Está Forastero, Sansón e Hijo de Máscara Año 2000 Y bueno aquí ya están los campeones de Tercias Que bueno lamentablemente no está técnicamente completo ya que falta Forastero Pero sabemos que está en su pleito legal Así que no ha estado en los encordados desde ese tiempo Forastero Sansón Y Hijo de Máscara Año 2000 Hace un año ya Un año con los cinturones de los campeones de Tercias Voy a ver si no ya pasaron varias luchas de esta función Y que nos hayamos perdido de alguna sorpresa en esta velada de luchística Nada más voy a checar rápidamente lo que es la cartelera oficial de Aguascalientes En redes sociales Señoras y señores Lucharán por el campeonato mundial de tríos de lucha libre triple A Réferi oficial para esta contienda A ver Ya nos perdimos una sorpresa Nos perdimos la lucha entre Dalis, Negro Cazas y un luchador sorpresa Contra Nicho el Millonario, La Hiedra y Puma King Pero los rumores afirman que era este luchador sorpresa nada más y nada menos que Felino Que les voy a dar la imagen aquí Que es el papá justo de Puma King Y bueno Tiene mucho sentido porque ya no se le ha visto en la serie estable Consejo Mundial de Lucha Libre Arena México Y bueno Ahorita ya va a comenzar la lucha por los campeonatos de tríos Lamentablemente nos perdimos la primera sorpresa de la velada Pero aún queda otra que está en la siguiente lucha que es Octagon Junior Vampiro canadiense y pagano contra el luchador sorpresa Daga y Taurus Así que solo van a pasar tres luchas por este medio Que bueno las vamos a reaccionar aún así Y bueno el primero en enfrentarse es Abismo Negro con Forastero si no me equivoco Ok comienzan con lucha clásica De llaveo y contra llaveo Ok Uy mortal de Forastero cae Y bueno también pirueta por parte de Abismo Negro Junior Se hacen de palabras Y llevan a Abismo Negro Junior a su esquinero pero off Intenta hacer una acrobacia a Abismo Negro Junior pero pues se lo llevan con una patada en la cabeza Ok Está Toxin Y intenta llevárselo por tijeras voladoras Pero se la zafa Forastero Ok Ok Es una buena contralona Y se la enganchó de una manera pues espectacular pero un poco lenta por así decirlo Y aquí está Sansón Si no me equivoco Ok Uff Antebrazo poderoso de Sansón Contra Contra Toxin Sansón Se lo lleva Y lo castiga justo como dicen en los comentaristas Lo castiga Este Con un Con una derribada Dos Apenas dos Se lo lleva Este psicosis a Sansón Y a ver Y se lo intenta otra vez llevar Psicosis Uno Dos Y entra hijo de máscara año 2000 Este para interferir en el conteo Ahora es psicosis contra hijo de máscara año 2000 Se lo llevan Ok Y Buena derribada Un powerbomb Y entran los Vipers A impedir el conteo de tres Y bueno aquí ya se Desarman lo que es Las reglas de la lucha De tríos Ya los Vipers dominan por completo El exadrilátero Y empiezan a Este A dominar a hijo de máscara año 2000 Ok Derribada Cae de cara En la mitad de la lona Y ahora se Lo pasan Abismo negro Y que va a ser Va a ser derribada Va a ser derribada Con equipo Uh Backcracker Y festejan los Los rudos Bueno los nuevos contrincantes Ahora llega Si no me equivoco Forastero Digo Sansón Es Sansón el Creo que el más fuerte De la familia Bueno del equipo Y bueno Se llevan de derribada Y lo recién con una patada En el rostro Ahora levantan a Sansón Lo dejan a la esquina Y se llevan muchos lazos Por parte de los Vipers Y una patada en la mandíbula Ahora psicosis Que piensa hacer Piensa volar Y se lo lleva Con un derribo Y bueno Los Vipers se crecen Y a ver Llega el conteo De tres Dos Nada más Llega Forastero Pero lo Empiezan a dominar También los Vipers Extreme Segunda versión Una bufetada Se lleva Forastero Y lo llevan A la otra esquina Del exadrilátero Esquiva el lazo Por parte de Toxin Y Forastero Empieza a reaccionar Esquiva Los Psicosis Y Abismo Negro Junior Y se los lleva Con un doble lazo Y bueno Ahora ya se crece La familia Dinamita Forastero Máscaraña 2000 Y Sansón Y van a volar Y bueno Llevan tope de suicida Exacto Ok y ahora Los campeones Empiezan a dominar A los Vipers Ahora Forastero Está llevando A Toxin Al centro Del exadrilátero Y amenaza Con romperle la máscara Ok y ya se le rompieron Ya le rompieron La máscara A Toxin Y empiezan A vapulearlo Con puras patadas Y se crecen Los Los de la nueva Generación Dinamita Y bueno Si Cosis intenta hacer algo Pero recién con una patada En la pierna Y con un zap También Se lo llevan Con derribo Y amenazan A lo mejor También por Romperle la máscara Y Se está Justo le acaban De romper la máscara Le romperon la máscara A Psicosis Ahora llega Abismo Negro Y Van a hacer lo mismo Lo van a llevar A la esquina Del exadrilátero Y van a amenazar También con romperle La incógnita Oh oh Se le ve el rostro Se le ve el rostro Ahí Abismo Negro Ok Bueno Dejan mal Abismo Negro Lamentablemente Tenemos la toma De cuando se le nota El rostro Abismo Negro Por la cual Creo que voy a censurar Para así respetar La incógnita Del luchador Y bueno Ahora Regresando a la lucha Hacen torniquete Juego de brazos Lo llevan a la esquina A Psicosis Y lo empiezan a recibir Con puro lazo Y con potencia De la nueva generación Dinamita Puro lazo Uppercut Uppercut Y uppercut Y dejan a Psicosis Vapuleado en el piso De la esquina Y lo reciben Con triple patada Al rostro En el esquinero Del exadrilátero A Psicosis Y bueno La nueva generación Dinamita Se crece Y Abismo Negro Llega Y se hace De golpes Con la nueva generación Dinamita Ok Ahora que van a hacer Lo llevan al esquinero Y que va a hacer Lazo También lazo Y ahora Se lo llevan Y que van a hacer Porastero Está en la esquina Y lo recibe Con una lanza A la espalda Bueno Llega Toxin Y patea A Sansón Esquiva los golpes Y también Vapulea A Si no me equivoco A Forastero Pero aún así No fue suficiente Para que Venciera A Hijo de Máscaraño 2000 Pero ahora Toxin Juego de cuerdas Se lo lleva Y le rompieron La espalda Uno Dos Y Abismo Negro Recibe a Hijo de Máscaraño 2000 Con una patada Para romper El conteo de tres Y bueno Ahí está El jefe De los Vipers Cibernético Viendo Siendo testigo De esta gran lucha Por el campeonato De tercias Y bueno Ahora se va a hacer El tu por tu Entre Forastero Y Abismo Negro Junior Y bueno Toxin Y más Y Sansón Se hacen de golpes También Y bueno Sacan Abismo Negro Del exadrilátero Y queda a ser Forastero Bueno Forastero se queda Y ahora va Contra Psicosis Y bueno Ahora lo Lo ataca Sansón Muy buena lucha Que estamos viendo En este verano De escándalo Y bueno Que va a pasar ahora Uy Se llevan a Psicosis Con un buen lazo Y ahora que va a pasar Van a amenazar Con volver a romper La máscara O que van a hacer No Van a hacer un castigo En el esquinero Ok Que van a hacer Wow Catapulta Por parte de De la nueva generación Dinamita En contra de la humanidad De Psicosis Y bueno Se crecen Uno Dos Y Toxin Interrumpe el conteo De tres Ahora los Vipers Al parecer Están subiendo Para enfrentar A los Nueva generación Dinamita Y bueno Aquí está entrando Metieron al Extraerilatero A Sansón Y bueno Van a hacer Juego de cuerdas Entre Vipers Ahora que va a pasar Van a intentar Hacer lo mismo Que hicieron Catapulta Por parte de Abismo Negro Y Toxin Va a volar Toxin Wow Que buen vuelo Hizo Toxin Y ahora que va a pasar Va a haber tope Por parte de Abismo Negro O va Va a volar Va a volar Abismo Negro Uy wey No La regó Abismo Lamentable Bueno Iba a ser espectacular Ese vuelo Pero lamentablemente Pues Abismo No es Como un Luchador Aéreo Por así decirlo Pero se vale su esfuerzo Vale mucho la pena Su esfuerzo Hay que apreciar El esfuerzo Que hacen todos estos Luchadores Por hacer un buen show Y bueno Algunas veces No se hacen bien Las luchas ¿Quién entró? Y bueno Al parecer Los Vipers Se quedan Con los Campeonatos De tercias Psicosis con una silla Va a volar Para hacer una plancha En contra de ¿De quién? De hijo de máscara 2002 3 Los Vipers Oficialmente Son los nuevos Campeones De tercias De la caravana Estelar AAA Con una buena lucha Bueno Lamentablemente El accidentado Vuelo De Abismo Negro Junior Pero de ahí en fuera Pues muchas felicidades Y bueno Aquí están Celebrando Los Vipers Extreme Segunda versión Y bueno Con las máscaras Rotas De que fue un gran duelo Una buena pelea Por parte De los luchadores Y bueno Por fin Lamentablemente Despojan A la nueva generación Dinamita De los campeonatos De tercias Durante un año Que estuvieran En su poder Y bueno Pues ganaron Los Vipers Extreme De la caravana Estelar AAA Y bueno Ya tienen Los cinturones Y Cibernético Los celebra Con Justo con su equipo Y bueno Psicosis Posa para la foto Al igual que Abismo Negro Junior Y bueno Aquí están Oficialmente Los Vipers Nuevos campeones De tercias De la caravana Estelar AAA Oficialmente Los Vipers De la caravana Estelar AAA Son los nuevos Campeones De tercias De la caravana Estelar AAA Con un final Un poco accidentado Pero una gran lucha Donde se notó La gran rivalidad Entre ambas facciones La nueva generación Dinamita Y los Vipers Extreme Y bueno Este es un resultado Pues que ya se Estaba anunciando Bastante Por varios fanáticos E informantes De la lucha Libre mexicana Que los Vipers Iban a ser Los nuevos Luchadores Campeones De tercias De la AAA Y bueno Sin más preámbulo Nos vemos Hasta la próxima Les dejaré mi Instagram Que es Charlie M. Pro Collection Donde dejó mis Nuevas actualizaciones Del canal Así como fotos exclusivas Del mismo canal Y anuncios De próximos eventos De lucha libre Así que bueno Ganaron los Vipers Y los son los nuevos Campeones De tercias De la caravana Estelar AAA Próximamente Parte 2 De verano De escándalo En Charlie Lucha Boy XD Nos vemos Hasta la próxima Timmer T Low